hoy les voy a compartir la receta de fideos caseros para esto vamos a utilizar harina todo uso 4 ceros 2 huevos 150 centímetros cúbicos de leche o agua sal fina yo en este caso elegí leche vamos a poner la harina en bols vamos a salar vamos a incorporar los dos huevos y vamos a empezar a mezclar con un córner con una espátula con una cuchara un tenedor lo que tengan ustedes a mano vamos a ir agregando la leche yo en este caso uso leche porque salen más suaves todavía si no pueden utilizar agua la vamos a ir incorporando y vamos a ir mezclando bien hasta que se forme la masa si nosotros vemos que con esta cantidad de harina y de leche todavía cuesta integrar le podemos agregar un poquito más de leche como voy a hacer yo en este caso o sea que se necesita entre 150 y 200 centímetros cúbicos de líquido vamos a empezar entonces a amasar a formar la masa cuando ya más o menos tenemos toda la harina incorporada enharinamos la mesada y vamos a amasar en mesada yo les digo esto lo hago todo a mano si yo no tengo la máquina la pasta linda el que tiene la pasta linda puede hacer mucho más rápido yo lo voy a hacer todo amasado para los que no tenemos la máquina que nos ayuda tanto bueno vamos a amasar por un rato hasta que se forme así una masa suave homogénea cuando ya la tenemos lista el bollito vamos a tapar con un repasador con un lienzo y vamos a dejar entre 20 30 minutos que la masa descanse cuando ya pasó es el lapso de tiempo vamos a sacar el lienzo vamos a empezar a estirar con palote yo para esto voy a cortar la masa en dos partes para poder trabajar mejor en la masa en la mesada enharinamos un poquito más siempre para que no se pegue la masa aplastamos un poquito y empezamos con el palote también enharinado a estirar nos va a llevar un rato con la pasta linda se hace mucho más rápido a mano vamos a tener que trabajar y vamos a sacar un poco de músculo estiramos la masa hacia un lado hacia otro vamos formando cada vez el rectángulo más grande lo vamos a estirar lo más que podamos para dejar la masa lo más finito posible y más o menos ya la tenemos en bien 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 finita de manera que podamos trabajar con ella nos aseguramos que esté todo bien enharinado para que no se nos pegue la masa y vamos a empezar a enrollar para cortar los fideos vamos a empezar a enrollar la harina la desparramamos para que no se pegue luego cuando tengamos que desarmar las tiritas de fideos y con un cuchillo bien filoso empezamos a cortar cada fideo finito me gusta finitos y tipo tallarín ustedes del ancho que quieren lo pueden hacer también tipo cinta más ancha vamos a ir desarmando cada rollito y lo vamos a dejar sobre la mesada siempre conviene ir enharinando a medida que desarmamos para que no se nos pegue miren como lo desarmamos y queda ya la tirita del fideo lista así hacemos con toda la primera parte de masa que estiré cuando ya los tenemos todos desarmados si tenemos lugar lo dejamos en la mesada y si no lo vamos a poner en una en una bandeja enharinada para poder estirar después la otra parte ponemos acá todos los fideos entonces a que descansen un poquito con harina y vamos a proceder a estirar la otra parte cuando ya los tenemos todos listos así los podemos dejar descansar un ratito arriba de la mesada yo acá preparé salsa fileto que tenemos la receta en nuestro canal así que la pueden ver ya está lista ahora voy a poner acá tengo el agua también en la cacerola calentándose cuando hierve le ponemos sal gruesa un chorrito de aceite y ahí empezamos a echar nuestros fideos que estuvieran descansando un ratito ya tenemos lista el agua procedemos entonces a poner toda nuestra pasta nos va a llevar un rato de cocción entre 7 10 minutos según el ancho que le dimos a los fideos y según el grosor de la masa y si nos gustan al dente tardan menos si nos gustan más cociditos los dejamos dos minutos más cuando ya lo tenemos listo lo mezclamos con la salsa miren lo que quedaron recuerden que la salsa fileto la tienen el link en la descripción pueden disfrutarlo pueden hacerlo cualquiera puede hacer pasta en su casa no hace falta ser expertos nos vemos en la próxima denle like riquísimo